Pero los jóvenes van a saber que estoy con Astro Bord. Es un streamer y animador mendocino que lo conocen en todo el mundo, chicos. En este momento estamos como transmitiendo también a través de Twitch. Hola. Se llama Augusto Tello, su nombre real, digamos, pero en realidad es conocido como Astro Bord. ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Saben cómo lo conocí, no? A través de mi hija. Porque ella es fanática de Astro Bord y me explicó todo sobre él, su vida y lo que significa ser un streamer. Sí, y lo que hay ahí es todo por chat, digamos, que es donde se pueden comunicar. Y nada, la mayoría de personas suelen ser ahí de diferentes provincias. Lo bueno es que me pueden ver de cualquier parte del mundo. Entonces hay gente que me ve de Europa, de Buenos Aires, etc. Recién leí que te escribían de Nicaragua. Además tiene un premio de YouTube. Mostrarles el premio a los chicos que están en el estudio, miren. Ahora también... O sea, este también... La distinción. Es una distinción de YouTube porque no solo soy streamer, sino que también soy animador digital. Que subo videos a este canal. Son ahí animaciones. Antes hacía parodias de terror, ahora también hago animaciones un poco más introspectivas. Y es un canal con ya 430.000 suscriptores. Gracias. Gracias.